Caballeros, con el reciente anuncio de la nueva caja de EPMotion, no pude evitar notar que, por fin, llegar a uno de los mejores decks control y antimeta que Konami haya podido crear en su retorcida cabeza, con acceso a múltiples invocaciones, diseño increíble y con una recuperación apabullante, si, estoy hablando de... Los Altergeist. Pero no hablaremos de este deck, porque de por si todos tuvimos la desgracia de tener un compa que tenía el extraño fetiche de negarnos hasta la respiración. Así que hoy hablaremos de otro deck que viene en esta caja, un deck que de por si tiene lo necesario para hacerse un anime, es uno más de las interminables ideas que Konami desaprovecha en un juego de cartas para niños. Si, hablo de los Magi-Laves, un deck control que no atrapa ni un resfriado, pero bueno tal vez en Duel Links pueda por fin brillar y coronarse como deck jugable. Hola soy Jao y hoy hablaremos del deck Magi-Key. Ok, ¿qué pasaría si juntamos Yu-Gi-Oh con la demonología? Pues obtenemos a los Magi-Key, arquetipo enfocado al uso de monstruos normales y los 6 atributos que tiene el juego, agua, tierra, fuego, aire, luz y oscuridad, con acceso a las invocaciones por fusión, ritual, exit y synchro. Es un deck muy interesante con una mecánica muy divertida, de hecho, es de los pocos decks que puedes comprar y no enojarte por haber invertido en tremenda basura. Y si, créanme cuando les digo que este deck es tipo control, porque técnicamente todos sus combos y efectos consisten en impedir que tu oponente pueda jugar. Tenemos disrupciones, negaciones y condicionantes, además que este deck tiene una gran sinergia con cualquier monstruo synchro de nivel 8 que pueda ser invocado. Como sea, este deck podrá tener su oportunidad de brillar en Yu-Gi-Oh! Duel Links, porque en DSG ni siquiera sabían que existía. Bien, ahora veremos algo muy pero muy curioso de este deck, la razón por la que yo en mis alucinaciones metafísicas, compré este deck en físico hace un año. Y es por su increíble lore, Cladkiz, un joven que por azares del destino obtiene una llave, el Maztea, el típico apoyo que tienen todos los protas de algún juego de RPG, o sea su Paimon. Estos dos tienen el poder de abrir, cuatro puertas que encierran diferentes poderes mágicos que, dependiendo, pueden evolucionar, invocar, poseer o transformar a sus portadores. Siendo Cladkiz y Maztea, ambas llaves que se necesitan para poder liberar dichos poderes. Estos poderes son representados en los cuatro métodos de invocación que tenemos en el juego, ritual, fusión, sincro y exit, algo que hace total referencia a Yu-Gi-Oh! Arc 5 y la trama de las cuatro dimensiones. Por lo que también podemos tomar esto como las cuatro dimensiones que hasta la fecha han podido lograr abrir. Ahora veamos los poderes que adquieren. En el poder de evolucionar, tenemos a la invocación ritual, la primera puerta que lograron abrir con éxito, este poder hizo evolucionar a Maztea en dos nuevas armas. Mecha Mosquete Magi Llave Batos Destructor y Mecha Mortero Magi Llave Gar Estrosador. El siguiente poder en ser desbloqueado fue el poder de las fusiones, el poder de invocación. Aunque es más como un apoyo, trae consigo dos poderosos monstruos. La bestia Magi Llave Ansiga La Bolas y el dragón Magi Llave Andravine. El tercer poder en ser abierto fue el poder Exeer, la posesión del espíritu. Esta vez, sería el poder mágico quien poseería a las llaves y los transformaría en el espíritu Magi Llave Bepartu. Y el cuarto y más poderoso poder mágico, el cual se usó para acabar con el gran mal que despertó cuando la primera llave fue abierta, el poder sincro, el poder para transformar. Cuando Cladquillis y Maztea abrieron las puertas, un gran poder que se mantenía capturado, fue liberado y amenazó a nuestros héroes. Aunque usaron todos los poderes mágicos que habían adquirido, no era suficiente para derrotar al gran mal. Por lo que tuvieron que liberar el poder que aún faltaba, el poder sincro poseyó a nuestros héroes y los transformó en el demonio Magi Llave Transfurmine. Con este poder, pudieron encerrar a este gran mal, aprisionándolo de nuevo bajo llave. Hasta la fecha no se ha seguido con el lore de Cladquillis y Maztea, siendo que el último soporte que recibieron, vino en forma de deidad Magi Llave Ashitaru, por lo que suponemos volvieron a abrir la puerta Exit. Sin dudas este es una muy buena historia, cabe mencionar que este arquetipo toma de inspiración el Grimorio La Llave Menor de Salomón, un Grimorio en donde nos narra a detalle la historia de los 72 demonios que el rey Salomón capturó, como invocarlos y usarlos a conveniencia, etc. Haciendo posible paralelismo al gran mal que se desató por el mal uso de estos poderes mágicos, siendo que es un demonio que aún no es controlado en su totalidad. Ahora hagamos un repaso rápido de todos sus poderes y a qué demonios hacen referencia. Primero debemos mencionar al genio de la lámpara, Maztea, sin dar mucho contexto, se hace referencia a creencias semíticas, donde a los demonios se les podía apresar en vasijas para cumplir deseos. Como lo hizo el rey Salomón con este Grimorio, Mecha Mosquete Magillave Batos Destructor, es el primer ritual cantante en la historia de Yu-Gi-Oh, añade una carta Magillave y niega los efectos de un monstruo que esté atacando. Hace referencia al duque Barbatos. Mecha Mortero Magillave Gar Estrosador, ritual de nivel 8, puede elevar su ataque, puede negar el efecto de un monstruo y destruirlo. Hace referencia al duque Agares. Bestia Magillave, ansia la bolas, recupera un Maztea, cambia a posición de defensa a un monstruo rival y hacerlo perder 1000 de defensa, destierra monstruos que sean destruidos por él, hace referencia al conde Kakrinolas. Dragón Magillave, Andravime, puede destruir todos los monstruos de tu adversario y si es destruido puedes robar una carta, hace referencia al conde Andromalius. Demonio Magillave, Transformine, ataca dos veces, colocas una magia o trampa Magillave del deck y destruyes un monstruo que se invoque de tu adversario. Hace referencia al conde Furfur. Espíritu Magillave, Departu, añades un monstruo normal, y cuando batalle puedes desacoplar una carta y mandar al cementerio el monstruo con el que peleé, hace referencia al duque Departu. Deidad Magillave, Ashitaru, hace daño de efecto y destierra un monstruo en campo. Hace referencia al duque Astaroid. Nota de suma importancia, todos estos efectos, absolutamente todos, giran torno al uso obligatorio de monstruos normales de atributos diferentes. Ya sea que estén en campo o cementerio, al menos necesitas tener un monstruo normal de cada atributo para que este deck pueda ser aprovechado en su máximo poder. Por lo que también, este deck puede servirse de cartas que apoyen a monstruos normales, generando cuerpos, enviando atributos al cementerio, también puede usar cartas que apoyen a las estrategias ritual, siendo su objetivo dejar un campo que interrumpa el juego del oponente. Mi recomendación es usar el atributo Oscuridad, Tierra, Luz y Agua, aunque dependerá mucho de como el formato se adapte a la nueva caja. Este deck sin dudas es exótico, con una gran referencia mítica, un lore increíble y diseños que hacen pensar que estamos jugando un RPG. En conclusión, este deck es God, aunque no me hago muchas ilusiones con los Altergeist rondando en leyenda. Pero sin dudas es una inversión que apenas duras te dolerá, si es que buscas lo Altergeist al menos, dale una oportunidad a este bonito link. Sobemos la lámpara mágica y deseemos que el Altergeist sea baneado después de la copa KC, que desde ya digo que van a ser muy castrosos, denle like si les ha gustado y hasta luego.